Este mes de octubre va a ser en el estudio el mes del suelo pélvico y aquí os quiero contar tres funciones del suelo pélvico por las que merece la pena cuidarlo. Soy María Plaza, fisioterapeuta, profesora de pilates y profesora de yoga y en mi estudio de pilates online este mes de octubre vamos a trabajar nuestro suelo pélvico teniendo un directo todas las semanas con el que conectaremos con nuestro suelo pélvico, con la postura, el cómo contraerlo, el cómo combinarlo con la respiración y así poder entender un poquito mejor esta parte del cuerpo que es tan importante en la salud de la mujer. La primera función a destacar de nuestro suelo pélvico es el sostén. Como ya hemos visto en otros vídeos, nuestro suelo pélvico forma parte de un conjunto que es nuestra cavidad abdominopélvica. El suelo pélvico, como su nombre indica, es la parte baja de este conjunto, es la parte del suelo. Por arriba tenemos el diafragma, por delante nuestra faja abdominal y por detrás nuestra zona lumbar y columna. Todo este conjunto nos va a ayudar a mantener el soporte y la postura de nuestro cuerpo. A través del centro de nuestro cuerpo pasan todas las cargas cuando hacemos movimientos, cuando corremos, cuando saltamos, cuando cogemos peso. Por eso es tan importante que el soporte y el sostén de esta musculatura sea el adecuado para no tener lesiones. Cuando nosotros tenemos una debilidad en nuestro suelo pélvico también se va a ver afectada otras partes de esta caja y de este conjunto, por lo que probablemente puedan estar coordinados con problemas en la zona lumbar o incluso problemas en diafragma, zona respiratoria y por supuesto problemas en faja abdominal, como son diástasis, hernias o debilidades que acaban afectando a nuestro sistema digestivo y al resto de funciones. Pero no solo afecta al sostén de todo nuestro cuerpo, sino que además son el soporte de nuestras vísceras pélvicas. ¿Qué quiere decir? Que nuestro suelo pélvico va a sostener en el lugar apropiado para que funcionen correctamente en el caso de la mujer, tanto la vejiga y la uretra, como el útero, como el recto. Entonces todos estos órganos tienen funciones súper importantes. Nuestra vejiga y nuestra uretra tienen toda la función de filtrado y de la capacidad de orinar, nuestro recto la capacidad de fecar y nuestro útero en el caso de quedarnos embarazadas, la capacidad de gestar o durante todo el ciclo de la mujer, la menstruación y todos estos procesos relacionados con nuestras hormonas y con nuestros ciclos. Si nuestros órganos no están en la posición adecuada porque nuestro suelo pélvico se encuentra debilitado, sus funciones también se van a ver afectadas, por lo que vamos a poder tener problemas en estas actividades tan cotidianas como ir al baño o incluso mantener relaciones sexuales. Y aquí entra el segundo punto súper importante, la segunda función súper importante de nuestro suelo pélvico, que es la sexualidad. Nuestro suelo pélvico trabaja de forma muy unida al resto de nuestro cuerpo y sobre todo a nuestro sistema nervioso para permitirnos tener un orgasmo y permitirnos disfrutar y excitarnos. Un orgasmo al final conlleva la contracción repetida de nuestro suelo pélvico. Si yo tengo un suelo pélvico muy débil, esta contracción también va a ser débil y la intensidad del orgasmo va a ser menor. Por lo que si no tengo un suelo pélvico sano, puede verse afectada directamente mi capacidad de excitarme o disfrutar con las relaciones sexuales. Además de que si tengo un suelo pélvico muy rígido o incluso con algún problema relacionado con la sensibilidad, voy a tener dolor en las relaciones sexuales. Por lo que es súper importante tener una buena conexión con esta parte de nuestro cuerpo para tener una buena sexualidad. Y la tercera función que os quiero destacar dentro de estas funciones maravillosas y súper necesarias de nuestro suelo pélvico es la contención. ¿Y a qué hago referencia con la contención? Pues bien, en nuestro suelo pélvico se encuentra lo que llamamos esfínteres. Los esfínteres son la puerta de salida de nuestras secreciones, principalmente orina y heces. Cuando esa puerta de salida está debilitada y no es capaz de contener esas orinas, esos gases o esos heces, lo que va a pasar es que en situaciones en las que no nos viene bien vamos a tener escapes, ya sea haciendo ejercicio, cuando nos reímos o en cualquier momento del día, porque las puertas no son lo suficientemente fuertes como para contener estas sustancias y van a escaparse cada vez que haya un aumento de presión o algún imprevisto. Por lo que mantener un suelo pélvico fuerte y unos esfínteres y una puerta de salida fuerte va a permitir tener una correcta contención que sin duda nos va a afectar en nuestro día a día, porque no vamos a hacer las actividades tan cómodas si sabemos o sentimos que podemos perder el control en algún momento. Creo que estas tres funciones marcan con creces la importancia de nuestro suelo pélvico. Tanto el sostén como la sexualidad como la continencia dependen de esta parte de nuestro cuerpo que trabaja en conjunto con el resto, por lo que prevenir y tratar nuestro suelo pélvico es algo fundamental para asegurar la salud especialmente de la mujer, tanto en el embarazo como en el posparto como en cualquier momento de la vida, sin necesidad que vaya relacionado a estos momentos de gestación, que es donde parece que lo tenemos un poco más reconocido, ¿no? El trabajo o el reconocimiento de nuestro suelo pélvico. Pero no hay que encajonarlo solo a ese momento. En ese momento es súper importante, es fundamental, pero fuera de todo lo que es gestación, también es muy importante el cuidado y el trabajo de nuestro suelo pélvico. Por todo eso, en este mes de octubre, en Dentro del Estudio, tenemos nuestro mes del suelo pélvico. Ya sabéis que vamos a tener todas las semanas un directo para trabajar esta parte del cuerpo que es tan importante. Y si te apetece saber cómo está tu suelo pélvico en términos de contención, aquí en la descripción te voy a dejar una encuesta muy sencilla para que puedas valorar cómo te encuentras en relación a la contención, esa capacidad que tiene tu suelo pélvico de evitar escapes. Una vez tengas esa valoración, me cuentas que te ha leído todo y en el caso de que la nota no sea la que esperabas, tengo herramientas para ayudarte a mejorar estas sensaciones. Espero que esta clase te sirva y te ayude. Y si te apetece y crees que te va a ser de utilidad, me encantaría poder verte en los directos del estudio de este mes de octubre trabajando y conectando con tu suelo pélvico, además de fortaleciendo tu cuerpo a través del pilates. Nos vemos en la siguiente clase. Un beso enorme. ¡Gracias! ¡Gracias!